como anda gente 8 en la mañana vamos a buscar a gustavo vamos a hacer un pequeño trekking hoy a la cueva de piccinini y vamos a pescar a ver que pasa así que espero que les guste buscar a gustavito nos vamos a la piccinini de trekking un trekking de 9 horas caminando con las cañas y las carnadas no mentira debe ser menos hoy vamos a contarlo y vamos a ver que pasa ojalá que se nos de hoy, saquemos bastante algún robalazo bueno nos vamos yendo hasta la piccinini hasta allá si dios quiere llegamos entre 5 horas vamos a la chota acá vamos a hacer un trekking 9 horas y media campando para llegar y vamos a ver si sacamos algo antes de que suba nos acabamos con un pescador furtivo lo acabamos de encontrar igual queremos decir que tenemos permiso del dueño del campo no hay que mandarse sin permiso hay que pedir permiso pero queríamos hacer esta caminata a ver que vamos a hacer un poco tremendo lugar acá en la ría también está bien vamos a hablar ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué pasa está la marea subiendo ahora así que llegamos justo por toda la costa con permiso de la estancia venimos caminando muy buena la travesía llegamos así que ahora vamos a armar todo vamos a armar todo y la vamos a cuidar y 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 el primero capo casi 4 kilos el gallardo Pichinini primer gallito de la temporada Pichimimi, guardame y 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 levantarlo levantarlo porque ahí abajo hay tosca we puede cortar la mierda le puede clavar el plomo vamos vamos ahora vení para acá ahora vení para acá ahora vení solito para acá y y y y y y ahora que puede ser un semejante cabeza de gato grande puede decir que gallardo puede decir que gallardo ah lo viste bueno acá lo estamos esperando está bien dónde está ahí está ahí viene 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 vamos vamos grande grande venga quiesa de nache tarisco 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 con que se vienen las empanadas con que se vienen las empanadas y noche linda 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 grande eh grandecito como venís con los gallos vos? a full a full a los plumazos limpios no mas tantos gallos no desplumadas a 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 se canso se trabajó mucho tiempo en la pesquera por eso es bueno mantiene clara con el cuchillo ahí sacamos el pasito no podemos quejarla la caminata vale la pena bueno va cayendo la tarde vamos a la cueva tomando unos mates ya limpiamos todo ahora queda guardar y salir con la caminata de nuevo para la casa tenemos más o menos una caminata larga y con viento en contra nos lleva muy cansado pero valió la pena sacamos un montón de pescado así que bueno espero que les haya gustado el vídeo según y andan por acá va a tener siempre una buena pesca en la cueva de pichini en la ría deseado vamos volviendo me dio falta ya ya recién empezamos hermosos lugares ya 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 llegamos perro ah ah ubicami y y y y o y y y y y y y Gracias. Gracias.